Ah, ya, entonces por eso yo dije, como dijo así Jaime, le he hecho un tema. ¿A quién? A Jaime. O sea, a ti en persona. Y viniendo, viniendo. Muchas gracias. ¿El tema es para mí o para el franco? No, para... ¿Cómo se llama la canción? El franco tirador. ¿Y estás dispuesto a cantarla ahora? Claro, pero me paro. Por favor, si me pueden acompañar. Esta es la historia que te canta Tongo De un personaje que todos queremos Esta es la historia que te canta Tongo De un personaje que todos queremos Con sus entrevistas nos hace reír Y con sus preguntas nos pone a pensar Con sus entrevistas nos hace reír Y con sus preguntas nos pone a pensar Comparte, ahí, hey, 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 hey Por eso Jaime, Jaime, baby Todos te queremos Por eso Jaime... Comparte, ¿qué está diciendo? Por eso Jaime, Jaime, baby Todos te queremos Por eso Jaime, Jaime, baby Siempre en Frecuencia Latina Por eso Jaime... Gladys, Gladys, dame el coro, por favor Gladys, dame... Bueno, muchas gracias Por eso Jaime, Jaime, baby Todos te queremos Por eso Jaime, Jaime, baby Siempre en Frecuencia Latina ¿Para qué miras el jardín? El francotirador Ya llegó El francotirador Tú, 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 tú Ya está aquí Con ustedes Jaime, Jaime, baby Con ustedes Jaime, baby Del Perú Feliz 25 aniversario Frecuencia Latina ¡Bravo! Muchas gracias Por eso Jaime, Jaime, baby Todos te queremos Por eso Jaime, Jaime, baby Siempre en Frecuencia Latina Por eso Jaime, Jaime, baby El francotirador El francotirador El francotirador ¡Pasa, tonbo, por favor, siéntate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, muchas gracias Me ha gustado mucho la canción Me ha conmovido, realmente Muchas gracias No, habla, habla, habla lo que tú haces, ¿no? Entrevistas, haces reír a la gente Te agradezco mucho Sí, te agradezco mucho Y con tus preguntas nos pones a pensar y toda esa cosa, ¿no? Lo que más me ha gustado es la parte del disparo de la metrallera. Claro, claro. ¿Cómo era? Él dice... No, no, sólo cuando... El francotirador ya llegó El francotirador Ya está aquí Bueno, Ojo, querido muchas gracias por deleitarnos con tu talento una canción tan bonita y...